Y a pasar al segundo nivel de aplicaciones, lo cual son muy de moda ahora, especialmente en las publicaciones grandes. Entonces, eso es uno de los del Washington Post. En 2010, había una decisión del Corte Suprema en los Estados Unidos que cambió una ley como las compañías estaban financiadas. Y los intereses especiales podían tener un impacto mil veces más grande en las elecciones. Podían gastar millones y millones y millones de dólares más. Entonces, el Washington Post siguió toda esta nueva época que estaba pasando en las elecciones de 2010. No había un artículo, sino que es de aplicación interactiva. Ahí puedes ver como una mapa. Se puede ver como burbujas moradas. Se ven un poco como una virus, ¿verdad? Y, pues, tal vez sea. Pero uno puede tocar, por ejemplo, en un estado de Colorado. Y uno puede ver quién está gastando lo demás allá en este estado, dónde va toda la plata y, pues, con quién va y con quién va a pelear. Puedes tocar lo de verde o lo de azul y ver como los demócratas. Puedes ver el rojo y ver los republicanos. Y mi preferido puede ir y ver qué candidato en esta época había gastado lo más plata por voto. Y eso era interesante quién eran los primeros. El primero se llama Linda McMahon. Yo no sé si tenemos algunos fanáticos de la lucha libre profesional, pero ella es la esposa del jefe de toda esta liga en los Estados Unidos. Ella había gastado 46 millones de dólares para recibir menos de la mitad de millones de votos. Y eso significa que había gastado casi 95 dólares por voto. El segundo lugar era Meg Whitman, que era la exjefa de eBay, que trató de ser gobernadora de California. Ella había gastado casi 200 millones de su propia plata. Y había gastado 57 dólares por cada voto. Lo interesante de eso también es que siempre dicen que es el que gasta lo más plata en una elección gana. Pues de los 10 que gastaban lo más, 8 perdieron. Entonces, a veces pueden desprobar una teoría también. Pues entonces, tips para eso. Son temas muy relevantes. No solo como puede ser cualquier dato. Esos son temas que están enfrente ahora de este mundo político y en el ojo público. Y pues hablar con gente que hace eso. Dicen que hay que saber antes de las elecciones cuáles son los datos disponibles y practicar con esta información antigua para estar listo. Porque ya todos sabemos como periodistas que cuando empieza la campaña ya es un concurso que va bien rápido. Entonces, uno siempre tiene que estar preparado. Y este app puede ser la fundación de artículos. Pueden ser un herramienta para activistas o un juego. Y eso es lo que me gusta lo más. Es que puede ser para alguien bien metido en la política, pero también puede involucrarse a alguien que tal vez no está tan, tan metido, pero está jugando allá con los datos. Pues, Washington Post también tenía una app de la famosa Palin. Y eso no era broma, la verdad. Que ella era bien importante y poderoso en las elecciones de 2010. Entonces, tenía una mapa, tenía hombres y mujeres y de diferentes colores y todo. Y ahí se puede tocar y ver quién ganó, de qué sexo era y de qué lado del partido. Entonces, fue una manera como un poco divertida de ver como que estaba haciendo Serapel.